Es el dolor de sus hijos, su esposa, padres y de la Policía Nacional. Cumpliendo su deber, Nilo David Guillén Palma, de 31 años de edad, en el grado de cabo segundo, fue asesinado por un delincuente. Su familia no supera la pérdida repentina. Como todo niño se crece, son policiales. Demasiadamente fue ahí donde pierde la vida, ¿no? El enfrentamiento se dio en uno de los accesos al Carmen. La policía pretendía verificar la documentación del hombre, porque tenía denuncias de que atemorizaba a la ciudadanía con armas de fuego. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se solidarizó personalmente con los familiares del fallecido. Llegó acompañada de la cúpula policial. Estén todos los elementos para que la justicia haga su trabajo y aplique la más dura de las sanciones. Un segundo agente también fue alcanzado por las balas y ahora se recupera en el hospital de la policía en Guayaquil. Naval está alojada en su hombro y por supuesto estamos aquí para agradecer y reconocer el valor y el trabajo del cabo Guillén y en él el sacrificio y la vocación de toda la policía. Mientras que el sujeto involucrado en esta muerte sigue internado en un hospital de Santo Domingo de Los Áchilas, se confirmó que es manavita y que tiene antecedentes por robo, receptación y fraude procesal. Decirle a estas personas que este tipo de actos no nos van a amedrentar, mejor nos fortalece, nos motiva para seguir adelante dándolo mejor. Nilo David creció en el Florón 4, es el tercero de siete hermanos. Se graduó en el Colegio Olmedo donde conoció a su esposa Laura Vélez, quien ahora recibe el consuelo de sus hijos.